Bueno, mis amistades, familiares, amigos, todos los que me ven, estoy por comenzar a los 56 años un sistema en el cual me va a ayudar a adelgazar esta lima enfocada, que es la gordura. He tratado todo, pero dije hoy, justamente hoy, casualmente me avisan que murió mi tío, pero allá en Buenos Aires. Yo estoy en Venezuela en este momento. Entonces, miren la gordura, miren lo que es esto. Claro, acá no se nota tanto, pero hay que cuidarse. La única manera. De perfil. Sí, la única manera de que uno empiece a ir comprometiéndose con ustedes y conmigo, por supuesto, pero al comprometerme más con la gente que me ve, siento que voy a ser más responsable con mi cuerpo. Ese es el método que estoy aplicando ahora, para poder ayudarme y ayudar a otros. En este caso, contacté a Víctor de Estado de Juan Suárez, me acuerdo que lo he pedido ahora, disculparme Víctor, se me viene aquí la mente. Dice, no importa, después lo escribo ahí. En todo caso, Víctor va a ser el que me va a disipular, distribuir. Entonces, hay que orar también, hay que pedirle a Dios que nos ayude. ¿Ok? Acá me están tomando completo. Miren lo que es esto. Yo creo que calculo, después voy a ver el peso, que estoy pesando como algunos 135, 140 kilos. Ya me he estado abriendo ayer, estuve haciendo un ejercicio, o sea, pasando por esto en este mismo piso. Y me duele la rodilla. ¿No? Entonces, miren lo que es esto. Para cuando rebaje, ustedes me van a ayudar. Miren, miren lo que es esto. Está chistoso. Y se cayó a un lado, fue contratando un internet sedentario, en la computadora, porque me duele las paredes, me siento de costado. Así me dijo. Entonces, se fue inclinando para allá. Bueno, aquí estoy. Soy Miguel Villalba. Mucho gusto. Dios me los bendiga. Y próximamente voy a sacar otro video. Para ir viendo el desarrollo. Mañana empiezo con Víctor. Y en el nombre de Dios, que todo salga bien, y que dentro de seis meses, un año, me puedan ver fuerte como Víctor. Que luego pasa el link de Víctor. Lo estamos haciendo online. Yo estoy en Valencia, Estado Carabobo. Él está en el Estado Unzuate. Listo. Dios te bendiga, Víctor.